Bienvenidos a su canal Aprendi Cocina con Ángeles, el día de hoy vamos a preparar pancita, comenzamos! Estas cantidades rinden para 4 personas, por aquí tengo medio kilogramo de pancita de res, esta ya la compré precocida, ya la tengo por aquí bien lavadita, ahorita la vamos a terminar de cocer para darle mucho sabor porque no se vea nada. Y bueno, para ponerla a cocer necesitamos una cebolla, 2 hojitas de laurel y por aquí tengo un diente de ajo grande, esto es para ponerla a cocer y para nuestra salsa necesitamos 7 chiles guajillo, que son estos, 1 chile ancho, 2 pimientas, sal, vamos a utilizar consomé de pollo y también vamos a utilizar cominos, una cucharadita de cada uno y por aquí me faltó el epazote pero ahorita se lo ponemos. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer la pancita, voy a estar utilizando mi olla express para que sea mucho más rápido, aunque también lo puedes hacer en una olla normal, pero pues en la olla express reduce el tiempo de cocción. Yo le voy a dejar 30 minutos a 40 minutos, más o menos es el tiempo para que la pancita quede súper suavecita, le voy a estar agregando 2 litros de agua, voy a agregarle un pedacito de cebolla, voy a estarle agregando las hojitas de laurel y también le vamos a estar agregando sal completamente al gusto, el diente de ajo y vamos a colocar nuestra pancita, recuerden que ya la tengo bien lavadita. Voy a tapar mi olla express con la tapadera y una vez que suene el botón lo voy a dejar únicamente por 35 minutos, le voy a apagar y la voy a dejar enfriar, pero hasta que suba el botón es cuando tomamos el tiempo y mientras vamos a ponernos a limpiar nuestros chiles, los chiles los limpie con un trapo húmedo y bueno con las tijeras es más fácil, yo los abro a la mitad y les retiro semillas, les voy a estar retirando a todos incluyendo el chile ancho. Aquí a la sartén le voy a estar agregando un chorrito de aceite, y vamos a colocar un pedacito de cebolla, nuestro diente de ajo y nuestros chiles, los vamos a ligeramente adorar, pero no queremos que se nos quemen, entonces hay que estarlos moviendo constantemente para que no se nos vayan a quemar, porque si no agarran un sabor amarguito. Ya que están ligeramente tostaditos le voy a estar agregando media taza de agua, esto voy a esperar a que empiece a hervir y cuando empiece a hervir lo voy a apagar y lo voy a dejar enfriar. Pues ya dejé enfriar un ratito los chiles, nos vamos a llevar a la licuadora todos los chiles, el diente de ajo, la cebolla y un poquito del agua en donde los pusimos a suavizar, y le vamos a estar agregando también los condimentos que les mencioné al principio. Voy a estar agregando media cucharadita de cominos, una cucharadita de consomé de pollo en polvo, las dos pimientas, una cucharadita de sal o completamente al gusto y esto lo vamos a llevar a licuar. Ya por aquí tengo la cazuela, le voy a estar agregando un chorritito de aceite, voy a esperar a que se caliente muy bien, y ahora le vamos a estar agregando nuestra salsa que acabamos de licuar, yo voy a estar utilizando el colador para evitar que se vayan como los pellejitos del chile, lo voy a mover muy bien para aprovechar lo más que se pueda de esta salsita. Y voy a estar utilizando el caldito donde puse a cocer la pancita para echárselo a la licuadora, como que limpiarla y se la voy a estar agregando aquí a la cazuela. Ya que empezó a hervir, le voy a estar echando el caldito donde puse a cocer la pancita, yo voy a estar utilizando el colador para que no se me vayan las hojitas de laurel, la cebolla y el ajo, entonces por eso uso el colador, vamos a mover esto muy bien y prácticamente ya está casi lista la comida, vamos a cortar la pancita en cuadritos más o menos como de un bocado y vean lo suavecita que queda, así la voy a estar partiendo toda la pancita para agregárselo en la salsa. ¡Gracias! 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 Pues como pueden ver ya nuestro caldito ya está hirviendo, ya lo probé de sal, está perfecto y bueno pues ya le voy a estar agregando los pedacitos de pancita con mucho cuidado, nada más voy a agregarle un poquito de epazote y vamos a dejar hervir esto y ya la comida va a estar lista en 5 minutos. Y este es el resultado de la comida del día de hoy, la verdad es que es una comida súper fácil de hacer, es muy sencilla con pocos ingredientes, me gasté más o menos 120 pesos más o menos en hacer esta comida para 4 personas, le voy a estar agregando un poquito de cebolla picadita, limón al gusto y un poquitito de orégano seco, bueno esto ya es completamente opcional y la verdad es que esta es una comida súper deliciosa, por aquí a donde vivo ha estado los climas un poquito raros, ha estado lloviendo mucho y la verdad es que se antoja un caldito así de delicioso. Pues espero que les haya gustado mucho, si fue así no olviden dejar su like, si tienen alguna duda con mucho gusto les estaré respondiendo en comentarios y nos estaremos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. ¡Gracias!